Por una vereda virgen, cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de amanteles, en un perebre creyoso, valorario del calentón, con mi hija Papañuel y poncho blanco de guía. Mientras corre en la mañana, su recuerdo fumerera, y con padre creyoso, el caballo apagaría. Mi larga rueda de ponio, le besa las dos metidas, y cuatro cascos cantando, van camino de abancas. ¡Qué hermoso que es mi salán, guante, carroso, sujeta a la luna de una dulce de la piel, blanca y roja, mi dulce gobierno emprenda, con su bacita de seda, al dar un tiembro gracioso, al crío sobreverte. Tú, mi tierra, que eres veranda, me diste triste daño andar, enseñando a veranda, de paso llano ganteado, siente cómo le quitas, no es algo del bebé. Allá en su corra de origen, a nenas le hacían daño, fina calencia de blancas, brillantes de las querines, y el dergo lleno y la plena, para el crecero dejando, ya no levantan las manos, para luchar con la arena, pero casado en el tiempo, su atarde paso de no año. ¡Qué hermoso que es mi salán, guante, carroso, su bacita de seda, al dar un tiembro gracioso, su bacita de seda, al dar un tiembro gracioso, y el dergo lleno y el treno, con su bacita de seda. Déjame que te cuente libre, déjame que te diga la gloria, en el sueño que banca la memoria, del viejo puente, del río y de la plena. Déjame que te cuente libre. Ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la lágrima. José Antonio, José Antonio, calcete de aquí, cuando te vuelva y cuando te deseas un fin, lo que no te vuelva y cuando te vuelva. Me aburre, cari, a tu espada, la palma, te vuelva y cuando me llevas, sin tanto en su caberera, que no te vuelva y cuando te vuelva. ¡Nos vemos! José Antonio, José Antonio, no te vengas de aquí Cuando te vuelvo a encontrar que sea un saludo Me acorrucaría tu espalda bajo tu pal Yo me olvido y en la cinta tu truco me lo quiero ver Las amancas y recuerda que Las pines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la caneta Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda a menudo quien la lleva Por la vereda que se estrevese al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la alameda ¡Gracias! ¡Gracias!